Estábamos hablando, a mí de verdad esta polémica a mí me causa un poquito de risa porque encuentro que es de esas polémicas que se inventan Cuadernos que tienen arte urbano, grafiteros, así lo señalan por detrás lo vieron haciendo hace varios años pero ahora un grupo le ve un sentido como una reivindicación de una primera línea o de grupos más avesados, subversivos Ya, ¿me los puedo llevar? Sí, sí, por supuesto Siempre es bueno tener cuadernos en la casa Oye... ¿Tú eres Mateo, además, en el colegio? Sí, súper, ¿no? Y tengo hartos cuadernos en mi casa y escribo cuando leo el diario saco algunas citas para acordarme hago esquemas ¿Los vas guardando? Y para revisarlos, ¿te dices? ¿Claro? Sí, pues obvio Tengo desde el mob GAT en adelante Ah, sí Imagínate, claro, porque cuando fue lo del mob GAT seade Bueno, junto con un libro ahí Cuando fue el mob GAT seade, la triangulación de las platas en el mob que... A ver, es que esto ya no diríamos muy para atrás Pero el gobierno de Eduardo Frey terminó con los escándalos de las indemnizaciones, ¿te acuerdas? Sí, señor Ya Y después viene el escándalo en el gobierno del presidente Lago, ya en ese momento donde explota el mob GAT seade y los sobresueldos Los sobresueldos Que fue investigado por la jueza Gloriana Chévesich Que ahora está en la Corte Suprema Que hoy está en la Corte Suprema con vocera Claro, y bueno, y todo ese esquema Y que implicó un acuerdo político para salvar un gobierno que en su minuto se dijo que no llegaba a fin Claro, entonces Y ahí aparece Longueira Claro, exacto, ahí aparece la figura de Pablo Longueira Bueno, desde ese momento yo ahí estaba en la universidad O estaba, claro, como ya tercero, cuarto año Y empecé con mis esquemas Digamos, para ir acordándome Así que tengo esos cuadernos guardados, digamos De los esquemas y los diagramas Para poder entender todos esos procesos Que yo creo que si uno los mira Que eran esquemas bien universitarios Pero cuando uno, si ahora uno los revisa A la luz de la historia y a la contingencia Va a encontrar bastante el sentido Por eso que decir no lo veíamos venir Me parece que es una ingenuidad tremenda O directamente una mentira No lo quisieron ver venir No lo quisieron ver venir ¿Y esto qué te parece? Bueno, me parece que primero que Que un cuaderno, digamos Y la tapa de un cuaderno Quiero, o sea, partir diciendo eso Ya que es un tema como interesante Pero desde mi óptica algo anecdótico Para los problemas reales que tiene el país A veces yo pienso Incluso si yo fuera el señor Colón Que hace los cuadernos O el que fuera Y quiero hacer un cuaderno Que reivindique así abiertamente la primera línea Bueno, no hay libertad Es que no sé El que le guste me lo comprará Y el que no lo rechace Armar un escándalo Arragar vestidura Hay una subjetividad también Respecto a la imagen Yo no sé si necesariamente Veo aquí a la primera línea No sé si estoy viendo aquí Se ve lo que se quiere ver Se ve lo que se quiere ver Lanzando piedras Veo un grafitero Que está protegido, digamos De alguna u otra manera Ahora Ahora Más allá del tema del cuaderno Y del cruce de ahí De Moreira Hertz Que también estuvo bien sabroso Comentemos eso Comentemos ese cruce Y le contesta en Twitter Entiendo La diputada Carmen Hertz Y de una manera bien agresiva Lo llama Ignorantón Tendría que tener el Twitter Textual Porque no quiero inferir Lo que ella dijo Pero dos o tres adjetivos Como digamos Que yo creo que no hay necesidad También como de insultarse O de tratarse mal Se pasó de roca Para poder discutir Porque Pero él Todo el proceso Todo lo que hemos vivido Independiente de cómo lo califiquemos Tiene una dimensión cultural Sin duda que la tiene Y la cultura ha hecho mucho Y es cosa de caminar por Por el GAM Y es cosa de caminar por las calles Y leer Las paredes Los mensajes que hay Los mensajes Algunos muy muy potentes Y que dicen mucho más De lo que han dicho Los políticos En muchísimo tiempo Y los mismos periodistas Mucho más que los mismos periodistas Hemos dicho En una frase Condensan muchas realidades Y yo con esto No quiero avalar Ningún tipo de violencia Ni irme por la línea Del populismo Sino que realmente Pararme desde la vereda De un ciudadano Que mira la expresión cultural De su pueblo De su país Y efectivamente hoy día El estallido social Tiene también Una lámina cultural Tiene una lámina cultural El arte tiene mucho que hacer Es una canalización El arte siempre ha sido Y hoy día más que nunca Una forma de Liberación De emocionalidad Una forma de expresión Cultural Que finalmente Es donde los pueblos Se encuentran En su arte En su tradición artística Con todas las formas Desde el arte más de élite Hasta el arte Más popular Digamos Y que toda igualmente Legítima Y muy muy bella Entonces Yo creo que Comenzar a Digamos Negar Que efectivamente El estallido social Tiene una dimensión cultural Que va a quedar Súper grabado Además de Sin clase nacional Y en nuestra historia Es no querer ver O sea Yo creo que El gran llamado De todo esto Independiente de la opinión Que uno tenga Mira si uno puede Estar a favor De una nueva constitución Creer que la actual Se puede reformar Creer que el mundo político Tiene responsabilidad O menos responsabilidad Digamos Tener opiniones distintas Respecto a los informes De derechos humanos Uno tiene el derecho A tener la opinión Que estime conveniente A través de la información Disponible que existe Pero lo que no podemos Es dejar de ver Dejar de vernos Y a mí me impresiona Y me llama mucho la atención Y me preocupa Cuando veo Cuando asisto A escenas cotidianas Donde los chilenos Nos tratamos como extranjeros Donde hay personas Que sienten Que no tienen nada en común Con aquellos que protestan Y cuando aquellos que protestan Sienten que no tienen nada en común Con quien trabaja en ese lugar Entonces yo digo ¿Bajo qué bases vamos a comenzar A redactar una constitución Que es básicamente El punto de unión legal Pero también Multidimensional De un país Con ese nivel de Distancia que existe Entre chileno y chilena